Sigue la cobertura de los Paralímpicos Río 2016, vamos de inmediato con Omar Montero, lo que se había hablado, lo que se había dicho, hermano, felicitaciones, clasificó a la final de los 400 metros planos, pero vamos de yendo a lo que fue la competencia. Omar, la carrera era tuya desde que saliste, ese ritmo de verdad que vimos nosotros desde la tribuna fue de verdad de campeón. Sí, bueno, como yo le estaba diciendo ahorita a los amigos aquí, yo estaba trabajando un ritmo de carrera, concentrándome para lograr el objetivo que era clasificar para la final. La administración de lo que fue tu dosificación, dejaste que salieran, salieron, partieron, después tú fuiste buscando el momento en que ibas a subir el ritmo y todo eso ya lo tenías esquematizado, ¿cierto? Sí, ya, sí, que ya tenía cómodo salir a correr, porque mis compañeros me dijeron que buscara la carrera por último 120 para lograrlo de ti. Y la profesora Elena, estaba confiando en mí, que hoy es un buen trabajo. Omar, una satisfacción grande haber clasificado como lo hiciste, primero y despegado del resto de los competidores, de verdad que un orgullo, felicitaciones. Gracias, y más que todo, como se lo dije, esta clasificación es para la gente de Barlovento, mis hijos, mi abuela y la gente que de verdad me quiere y mi esposo, que de verdad es un orgullo. El llanto de ese niño que acaba de nacer estuvo contigo en la pista. Sí, claro, yo se lo dediqué a él. Yo sé que tiene que dosificar y descansar. Muchas gracias, Omar. Bueno, a hacerlo por Venezuela, todos estuvimos contigo allí corriendo, felicitaciones. Bueno, yo le doy un saludo a Venezuela, que estén pendientes para mañana, a la misma hora. Bueno, Omar Montero le acaba de hacer un carrerón en los 400 metros planos. Hizo una carrera extraordinaria, la dosificación, el planteamiento de la carrera, como él mismo lo dijo, los últimos 120 metros eran los que habían planificado para subir el ritmo, y vieron ustedes, o tenemos en imágenes, cómo él cruza primero la meta para clasificarse de una manera holgada. Es lo que tenemos en directo desde acá, desde Río, desde estos Juegos Paralímpicos, la actuación de los venezolanos, que lo que hacen es darnos alegrías y llevar a lo más alto del podio a nuestro país. Con esto, regresamos con ustedes a Venezuela. Caracas, adelante. Gracias. Gracias. Gracias.